vamos a quitarle la cuenta google al motorola moto e cambiamos el idioma seleccionamos español comenzar omitir y acá no nos permite avanzar no sale configurar sin conexión volvemos atrás llamada de emergencia clic encima emergencia le damos un clic cuando se pone rojo le damos otro clic encima clic encima acá arriba el lapicito de editar nombre propietario clic encima le damos clic encima al icono para cambiar la imagen elige una imagen clic encima clic encima las tres rayitas de la parte superior izquierda presionamos encima de fotos y mantenemos presionado hasta que cargue una ventana acá le damos clic encima permisos y acá a la lupita de buscar acá escribimos config c o n f i g le damos acá bajar el teclado deslizamos hacia arriba y acá configuración le damos clic encima abrir aplicaciones y notificaciones clic encima ver las 44 aplicaciones deslizamos hacia arriba y buscamos la aplicación de servicios de google play servicios de google play clic encima inhabilitar inhabilitar la aplicación volvemos atrás 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 presionamos el botón de encendido reiniciar y ahora esperamos que el teléfono se reinicie para continuar con el proceso la aplicación volvemos a la aplicación volvemos a Florence Comenzar Actualizar acá Volvemos atrás Atrás Omitir Y acá aparece omitir Lo que necesitamos Volvemos atrás Le damos a llamada de emergencia Emergencia Clic encima Cuando se pone rojo Otro clic encima Clic encima Lápisito de editar Nombre propietario Clic encima Acá cambiar la imagen Clic encima Elige una imagen Clic encima Clic encima Acá arriba las tres rayitas De la parte superior izquierda Presionamos encima de fotos Y mantenemos presionado Acá le damos clic encima A permisos A la lupita de buscar Y acá escribimos C O N F Clic encima Le damos a bajar el teclado Y acá deslizamos hacia arriba Configuración acá Clic encima Abrir Ver las 44 aplicaciones Deslizamos hacia arriba Y buscamos la aplicación que desactivamos La de servicios de Google Play Servicios de Google Play Clic encima Habilitar Habilitar Y ahora sí Volvemos atrás Y salimos de todo esto Atrás 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 Seguimos Seguimos dando atrás 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 Hasta acá Acá le damos a comenzar Omitir Omitir otra vez Continuar Siguiente Más Aceptar Omitir Omitir Aceptar Y continuar Deslizamos hacia arriba Acá apagamos esto Continuar Siguiente Permitir Solo con la app en uso Comenzar Siguiente 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 Ir a Configuración Y acá seleccionamos Navegación con tres botones Le damos al botón Home Deslizamos hacia arriba Abrimos configuración Deslizamos hacia arriba Sistema Opciones avanzadas Opciones de restablecimiento Borrar todos los datos Borrar todos los datos Borrar todos los datos El teléfono se reinicia Ahí está siendo borrado Se vuelve a reiniciar Y ahora esperamos que inicie Para terminar la configuración ¡Gracias! 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 Cambiamos el idioma Seleccionamos español Comenzar Omitir 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 Continuar Siguiente Más Aceptar Omitir 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 Aceptar E continuar Deslizamos Omitir 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 Lo I Quit最後 El ül 2 T navegación con tres botones y al botón del centro deslizamos hacia arriba, abrimos configuración deslizamos hacia arriba, moto E